La noche del 5 de mayo de 2021, ciudadanos reportaron en Twitter que Lucas Villa, un estudiante colombiano, había sido herido de muerte por disparos en el viaducto que conecta Pereira y dos quebradas en Colombia. Lucas fue declarado con muerte cerebral cinco días después del ataque. Otra persona, la víctima B, quedó gravemente herida. Otra más recibió heridas leves. Después del incidente, la familia de Lucas, así como otros estudiantes y amigos que estaban con él esa noche, han denunciado amenazas e intimidaciones. El 28 de abril de 2021, sindicatos y organizaciones civiles en Colombia convocaron a un parro nacional en contra del gobierno. Los abusos de la policía alimentaron el descontento que prolongó la violencia por varios meses. En Pereira, las manifestaciones fueron concurridas y persistentes, bloqueando vías importantes. El gobierno respondió con una represión desbordada. El alcalde de Pereira invitó a civiles a trabajar junto con la policía y el ejército para recuperar el orden en la ciudad. En esta ocasión quiero hacer un llamado a todos los peregranos de bien, a los peregranos verdaderos, a los peregranos de corazón, para no permitir que los vándalos acaben con la ciudad de Pereira. 070 y Bellingcat han documentado al menos 63 muertes en 100 días de choques con la policía y centenares de abusos policiales. Esa violencia policial hizo pensar a muchos que agentes de la policía podrían estar involucrados en la muerte de Lucas Villa. La policía negó cualquier participación en ese ataque. En cambio, declararon que sospechan de la participación de una organización criminal y que los elementos materiales y las pruebas físicas no han identificado a policías implicados en este delito. Después de siete meses de silencio por parte de la policía y la fiscalía, hay preguntas esenciales que no han sido respondidas. ¿Fue Lucas la víctima de un ataque indiscriminado o dirigido? ¿Han hecho la policía y otros agentes estatales una adecuada investigación del caso? Con el apoyo de la Comisión de la Verdad, obtuvimos una secuencia de cámara de seguridad que capturó el incidente completo. Además, recolectamos horas de material audiovisual tomado de fuentes abiertas y declaraciones de testigos presenciales. Forensic Architecture, Bellingcat, 070 y Baudo Agencia Pública analizamos el material para reconstruir en un modelo 3D los instantes claves de esta noche. Nuestro análisis muestra que Lucas fue el blanco de un asesinato coordinado. Una operación de esta naturaleza requiere premeditación y una red de cómplices para ejecutarla. Ese 5 de mayo, las manifestaciones empezaron temprano en Pereira. Lucas participó dando discursos, alentando a los marchantes y bailando. Entre las 2 y las 4 de la tarde, Lucas y un nutrido grupo se concentraron en los alrededores del Parque Olaya. A las 4 y 31 se le ve saludando a un escuadrón de la Policía Antimotines. Lucas estaba bailando sobre las barandas de la calle 14, cerca de las 4.45. Lucas llega al viaducto a las 5.28 pm. Esta foto muestra a Lucas aún vivo en el extremo norte del viaducto a las 7.12 pm. A las 7.31, Lucas caminaba en sentido sur del otro lado de la vía. Ocho segundos después, se escuchan ocho disparos. De inmediato, se escucha una motocicleta acelerar. Y luego, se la ve alejándose por la salida del viaducto hacia el este. La motocicleta se puede ver una vez más cuando sale de la escena. Menos de un minuto después, una ambulancia se acerca. En este momento, están dando bala en el viaducto. Miren bien, están dando bala en el viaducto. En este momento. Están dando bala en el viaducto. Llamando hora y fecha. Hoy es... Hoy es 5 de mayo. La ambulancia al parecer está ocupada y sigue de largo. Este video muestra los instantes posteriores a los disparos. Compusimos esta secuencia para esclarecer la posición exacta de Lucas y la víctima B en el suelo. Minutos después, la víctima B es subida a una moto y llevada a un hospital cercano. ¿Está vivo todo el día? ¿No me van a dejar todo el mundo que hay? ¿No me van a dejar morir, hermano? Levántalo, que se hace y se agarra. Un carro particular recogió a Lucas y lo llevó al Hospital Universitario San Jorge a unos 2 kilómetros. Lucas ingresó a urgencias a las 7.59 p.m. según el registro del hospital. Al sincronizar el video de la cámara de seguridad con el audio de los disparos, pudimos ubicar la posición de cada uno de los actores mientras se desarrollaba el hecho. Lucas es identificable por su pantalón blanco y camiseta azul. A las 7.31 con 19 segundos, vemos una moto con las luces encendidas, M1, seguida por la otra, M2, con las luces delanteras apagadas. Al tiempo que las motos salen por la rampa, Lucas se aleja de su grupo. Las motos se acercan, Lucas da la espalda y regresa al grupo. En este punto, se pierde de vista en la cámara de seguridad. El asesino se baja de la moto 1 y se dirige hacia el área en la que Lucas está de pie. La moto 2 es la primera en abandonar la escena. A través del modelo 3D, pudimos ubicar la posición exacta del sicario en cada disparo. Al acercarse a la escena, las motocicletas reducen la velocidad. Parecen estudiar el entorno antes de actuar. ¡El cerco, el dormido, despierte! Lucas regresa con su grupo y desaparece de la secuencia. Las motocicletas se ubican hacia la salida este, lo que sugiere que anticiparon su ruta de escape. Nuestro análisis de la secuencia de disparos muestra la trayectoria del sicario. Se ve una clara intención de dirigirse hacia Lucas, el blanco de su acción. El sicario avanza corriendo unos 8 metros. Antes de hacer el disparo, está a unos 4 metros de Lucas. Los últimos 4 disparos ocurren dentro del círculo de gente y a menos de 2.5 metros de Lucas. Si los sicarios hubiesen querido atacar a la multitud de forma indiscriminada, no tenían que detenerse ni bajarse de la moto. Hubo 8 disparos en 4 segundos y más de un segundo entre el séptimo y el último disparo. Este breve lapso entre el séptimo y octavo disparo sugiere que este último fue un tiro de remate. Es probable que el último disparo ocurrió cuando ya Lucas estaba tendido en el piso. La necropsia establece que Lucas recibió tres disparos. Uno de ellos entró por su oreja izquierda y salió por el lado derecho de su cuello. Y entró de nuevo. Este fue el tiro que quizás le causó la muerte. La necropsia también indica que hay tatuaje en la entrada de este último disparo. El tatuaje es un tipo de abrasión o quemadura cuando el arma se dispara a menos de un metro de la piel de la víctima. El ángulo de entrada sugiere que Lucas estaba agachado, cayendo o ya en el piso cuando recibió este disparo. Esto hace pensar en un tiro de gracia. En el video de la cámara de seguridad, vemos una moto rondando el área minutos antes del crimen. La primera vez que la vemos es a las 7 y 20 con 9 segundos, conduciendo en sentido oeste. Lleva un pasajero y las luces apagadas. 49 segundos después, a las 7 y 20 con 58 segundos, vemos la misma moto dirigiéndose hacia el este. Poco después, la vemos en la salida norte. Aquí. 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 Y pasa una vez más. Hasta que sale por la rampa aquí. Ocho minutos después, a las 7 y 29 con 43 segundos, vemos esta moto con las luces encendidas atravesando el puente en sentido oeste. Parece ser la misma moto que detectamos antes. Esta vez, es seguida por otra moto con las luces apagadas. A las 7 y 30 con 58 segundos, ambas motos hacen un giro y se dirigen hacia el este. 21 segundos más tarde, a las 7 y 31 con 19 segundos, las vemos llegar a la salida del viaducto y girar hacia el sur, hacia la posición de Lucas. Ignorante, el cerco, el dormido, despierte. Por su forma, patrones y colores, estas motos son probablemente la misma. Motos similares, junto con una tercera moto, también circulaban por el paso elevado en esos momentos anteriores. Es probable que sean las mismas motos. Esto sugiere que los asesinos pasaron al menos 6 veces por la escena antes del ataque. Parece tratarse de un recorrido de vigilancia, una movida que suele anteceder un asesinato planeado. La policía estuvo muy cerca de la escena, justo después del hecho. Ocho minutos después del incidente, dos policías en moto se detienen en un punto con una clara visual sobre la escena. Conversan con potenciales testigos y luego se alejan. En ese momento, Lucas Villa y el otro herido ya habían sido evacuados hacia un hospital. Trece minutos después del incidente, otra patrulla pasa pero no se detiene. En ambos casos, la policía quizá omitió actuar de forma diligente. No se acerca a la escena ni a cordón al área. Evidencia material y testimonial vital para esclarecer el crimen pudo perderse. Nuestro análisis muestra que los sicarios quizás vigilaron la escena antes de cometer el ataque. Los asesinos establecieron una ruta de escape y ejecutaron el crimen con el apoyo de cómplices. El sicario se aproxima con decisión hacia el objetivo y dispara a corta distancia. Lucas murió por un disparo a menos de un metro de su cabeza. Basados en esta evidencia, podemos decir que se trató un asesinato coordinado y premeditado. El asesinato de Lucas Villa creó un ambiente de miedo entre jóvenes y estudiantes que participaron en las protestas en Pereira. Evidencia adicional, incluidas imágenes de otros circuitos cerrados de video de vigilancia, deberían hacerse públicos en aras de una investigación justa y transparente. Hasta la fecha, las autoridades y la justicia no han mostrado avances en la investigación ni resultados concretos para esclarecer el asesinato. Esto, sumado a la larga historia de colusión entre grupos de crimen organizado y agentes corruptos del Estado en Colombia, acentúa las dudas de si la policía y la fiscalía tienen un interés real en resolver este crimen y llegar hasta los responsables verdaderos de la muerte de Lucas Villa. Gracias. 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 Gracias.